Fuera, o sea no, no te queremos, te lo están diciendo por activa y por pasiva, por todos los idiomas te lo están diciendo Hola que tal queridos suscriptores, sean bienvenidos a este tu canal Farándula Perú y más Así empezamos con las novedades el día de hoy Mamá de Patricio Parodi apoya comentario contra Luciana Fuster Mi instinto de madre no se equivoca Hemos visto, hemos rastreado, hemos zapeado Y dice, como madre solo nos queda respetar las decisiones de nuestros hijos Verónica Acosta, madre de Patricio Parodi en el ojo de la tormenta Jack ha sorprendido a todos al darle like a un comentario contra su nuera Luciana Fuster La matriarca de los Parodi Acosta no estaría de acuerdo con la relación de su hijo con la modelo Y así lo habría dejado evidenciado en sus redes sociales El programa Amor y Fuego de este jueves puso en evidencia a la progenitora de Patricio Parodi Quien no estaría nada feliz con el romance que habría iniciado su hijo con la influencer Pues lo cierto sería que la madre del pato no sería la única que no aprueba la relación de Luciana Fuster y Patricio Parodi del todo Pues ya que las hermanas del chico reality tampoco probarían a Luciana Fuster como cuñada Diciendo que lo preferiría soltero en este momento Ha puesto ahí, es la mamá, o sea la mamá del pato, la suegrísima Ha puesto, hay un comentario que hemos visto, hemos rastreado, hemos zapeado Y dice, como madre solo nos queda respetar las decisiones de nuestros hijos Pero nuestro instinto rara vez se equivoca cuando algo no nos convence ¿Sí? ¿No? ¿Ok? Ese comentario, ¿quién ha dado me gusta? Ese comentario tan directo, tan, tan venenoso La mamá y la mamá del pato La mamá Luciana, mira, Luciana, mira, te cuento Ah, sí, tú subes algo y a él te le gusta Claro Ahí está Y fuimos, y fuimos y lo vimos La señora te hizo caso, subieron algo y pudo me gusta Dice que solamente le queda respetar las decisiones de sus hijos Así tiene Creo que su instinto rara vez se equivoca cuando algo no les convence Estamos hablando de la mamá del pato que puede leer los comentarios que le mandan Que no son 4.500 para compararle me gusta Ahora va a decir, ay, yo todo lo que me escribe le da me gusta y no me fijo No, uno tiene que mirar a qué le da me gusta Pero públicamente no haría Y las hermanas haciéndolo O sea, claramente te están diciendo que no eres bienvenida Pero con fuerza Con fuerza Claro Fuera Quiere decir que es una treta, que son los shows de espectáculo, que es el morbo Que la gente habla de él Que me tienen mal enraña Que me tienen aquí, no, ya saben cómo son conmigo Y victimizarte Sigue haciéndolo Nosotros solamente te estamos pasando la voz Para que abras un poquito los ojos Que los tienes abiertos Solamente que quieres que nosotros también nos creamos lo que tú Ahora, o por otro lado También yo veo que el pato siempre señalando los programas Y tal, y tal, y tal, y tal Empieza por su familia Dile a tu familia que no haga eso públicamente Porque mal, que bien Que no sea por vos Al menos para Luciana se perjudica O sea, este ya hace dos días Porque ahora dice Luciana No, ese de cuando estaba con la chica esa de... Con el chiquito Y de América ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué habrá de cierto en todo esto? ¿Familia de Patricio Parodi no aprobaría a Luciana Fuster? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farandula Perú y más Bye, bye